Hola que tal, estás en Escritura y Música, mi nombre es Daniel Alexander Vélez y para esta oportunidad te voy a explicar tres canciones que puedes tocar por la misma tonalidad en este caso sería la tonalidad de Sol Mayor y las canciones son las siguientes Tu dulce voz, delante de tu presencia y como el ciervo una metodología que siempre implemento es la de ir cantando las canciones segmentadamente o por partes para que puedan entonces comprender más detalladamente como se compone la canción es así que para la primera canción Tu dulce voz tiene en su primer momento los acordes de Sol, Re, Do y Re recuerda que si digo solamente el acorde sin decir mayor estoy indicando simplemente que se trate de un acorde mayor como tal quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio para la segunda parte serían los mismos acordes sé que me harías estremecer me harías llorar o reír sería entonces aquí otra vez Do y Re para la cuarta de caería rendido ante ti Re mayor como tal Re7 y pasamos a Sol, Re y La menor entonces y no podría estar ante ti escuchándote hablar ya sería entonces aquí para esta parte sería el acorde de Re mayor escuchándote hablar sin llorar con tu niño ya para terminar sería Sol, Re, La menor, Do mayor y Sol mayor y pasaría el tiempo así sin querer nada más nada más que escucharte hablar ahí lo que dice o entonces la menor sin querer nada más ya nada más que escucharte hablar le metí un Re mayor que lo pidió la canción como pudieron ver para la segunda canción sería entonces que se titula Delante de tu trono sería Sol mayor Mi menor y Do mayor y también podríamos incluir nuevamente un acorde que sería entonces para este caso Re mayor y dice de la siguiente manera Delante de tu trono Señor yo quiero estar para contemplar de hermosura y santidad se repite Delante de tu trono Señor yo quiero estar para contemplar de hermosura y santidad ya para la siguiente parte sería Sol mayor Mi menor Do mayor y Re mayor entonces aquí y decirte te adoro ya se repiten entonces aquí los mismos acordes y se termina con Sol mayor entonces aquí y decirte te amo y quieres todo para mí se repite entonces Do, Re y Sol y quieres todo para mí ahora para la canción como el siervo en su primera parte tiene los acordes de Sol mayor Mi menor y Si menor entonces dice así como el siervo busca por las aguas ya sigue entonces los acordes de Do mayor y Sol mayor así clama mi alma ya sigue nuevamente Do mayor y Re mayor por ti Señor siguen los acordes de Sol mayor sigue aquí nuevamente Mi menor y Si menor ya sigue aquí nuevamente entonces los acordes de Do mayor y Re mayor solo a ti solo a ti buscaré Re 7 para la primera parte entonces sería del coro Sol mayor y Re mayor lléname hasta aquí sería entonces otra vez Do mayor y Re mayor lléname Señor sería Sol y Re también más sería nuevamente Do mayor y Re mayor más de tu amor nuevo entonces para la primera la siguiente parte Do mayor Sol mayor y Do mayor yo tengo yo tengo sé solo de ti Re mayor sería entonces luego Do mayor, Re mayor y Sol lléname Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!